antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos en este caso con el vídeo que dice ahora un play fue expulsado de la élite un vídeo de fox y que bueno no tengo vida pero con la cantidad de cosas que está saliendo sobre la gente supuestamente estos últimos días me está pareciendo muy interesante todo el orden que siguen y seguir que más vamos a ver vamos a ver que está un vídeo de fox y no sé decirlo es que no sé decir esta palabra tengo siempre tenido este problema no es broma esto no es un chiste no sé decir basado me gustaría que vinieran unos a bienes y me abduzcan el pinto de la comedia ojo cuidado no auronplay te toca a ti espera auronplay estuvo revisando la blacklist de streamers y no encuentra auronplay por ningún lado parece que sí estaba apuntado en su momento pero los hechos acontecidos en este 2023 han obligado a auronplay y a la ama billín ser desterrados de la élite de streamers como si fuera en la familia don quijote de one piece este paralelismo se vuelve más turbio y tenebroso cuando nos damos cuenta de lo siguiente auronplay ha cambiado su imagen de perfil de youtube a un fanar de él siendo el joker detente auronplay vas a cometer un error dijiste que volverías en youtube en julio de 2024 pero esto es un grave error si creo que vas a hacer lo que vas a hacer no puedes ser tan alocada incidencible como el joker no deberías dar miedo con esa imagen a los streamers de élite que te traicionaron vas a volver y qué harás al volver vas a papear a la élite como hacía siete años atrás con otra gente no auronplay esto es un error vas a salir tremendamente funado y papeado tus críticas de atrás eran chistosas y usabas un humor que servía para papear épicamente la verdad como de esos vídeos que sacaba auron por esos tiempos a mí me gustaban un que otro tampoco todos pero si uno o cuatro estaban buenos está buenos porque también era de la época o sea ya me gusta era de época donde me gustaban sus vídeos y si eras era asintocable o eso te hacía sentir elegir ser una persona con más visitas de youtube españa sin embargo sobre todo las colaboraciones con york y eso el paloma cojo de esa pendejada me gustaba muchísimo con york y ahora ha cambiado hagas lo que hagas te van a observar todos aparecerán 20 tiktokers juzgando tu último tu y 30 streamers hablando de ello todo será tratado y opinado en público se genera una especie de opinión rancia y básica que comparte la gran mayoría de personas si es unará alguien con tus chistes que va a venir la gran masa de gente una gran marrón a pesar de ser ahora ustedes creen que si ahora no se revela contra la supuesta élite yo creo que igual se lo tumban ahora no es porque hay mucha gente también detrás socialmente correcta y preestablecida por culpa de la élite exactamente destruir a la élite es complicado entiende esa rabia que tienes auron pero no puedes ir solo así como así necesitas aliados y aquí nos tienes los de verdad los puntitos en forma y levantar vuestra saca 47 ahora por favor primero de la disculpas disculpas a ti a mauron play y tu pareja la ama billín y la verdad es la mavillín no técnicamente si nos unimos a auron play no jamás nos unimos también a mí como de sobre ganamos con todo ganamos en todo mi general billín por fin piados hacia ella porque me dejé llevar por la pasión del momento en la élite no aceptan vuestro pasado y vosotros no tenéis por qué tener miedo de él por eso lo hice no censuréis vuestro pasado yo a la ama billín le decía constantemente que era nasha porque familiarizarse con ese humor y entender que puede tenerlo sin problemas el problema es cuando os censuráis y ahora tratáis de ser limpios tal y como quiere la élite y no no sois limpios no os gusta ser limpios por ser parte de este en realidad siempre fingieron no ser ahí los típicos con el humor de el humor ese es súper súper racista y de esos tiempos tengáis una fanaticada de niñas que os pagan absolutamente todo pero por favor tenéis que creer en el cambio un futuro libre donde podéis hacer cualquier tipo de chiste donde podéis recordar vuestro pasado sin censurarlo literalmente seis con blander y su esposa pero porque no lo demostráis un segundo auron ahora te atiendo deja que hable a los putitos digo a los puntitos escucharme puntitos yo fui el que le robó un braiser a billín en una villa de ibiza ya sé que os ponéis pero no le digáis pero no le digáis pero bueno qué hijo de puta el cocción el coche le va de verga todo pero bueno lo que me gusta también de este vídeo hace buenos vídeos y todo el humor muy mierda como nosotros levante para que entren a la resistencia ahora no le robé el dinero porque creo que le hará falta para el contraataque masivo sobre el proyecto saltillo no puede ir a méxico aún puntitos actualmente tengo 30 dólares en mi cuenta bancaria no es broma y debo hacer dinero antes de saltar así que dejadme estos meses de septiembre a diciembre para farmear como un cabrón en youtube sumado a los directos y si eso sale bien hago el salto a méxico en 2024 fíate en mí tengo muchas ganas de ir volviendo al tema auron play fue el creador de contenido más temible e intocable de todo internet 29 millones 29 millones 28 millones 28 millones 26 millones 26 pero es este privado que tenía cuántos millones de visitas tenía durante muchos años que este hombre te de cuando ha recaudado sólo aparezcas en él siendo buleado con ese humor tan simple pero burlesco y ácido era sombre muerto la idea inicial era forzar que auron play y bijin rompan para que yo pueda conquistarla pero me parece atroz ya comprendo joder ellos son la pareja perfecta no puedo hacer absolutamente nada eva locket y adolf katabat que dije what the fuck no importa no sé qué bien así sólo vosotros me entenderéis bueno ya no entiendo qué mierda está diciendo hox y el trámite momento dice cualquier mierda y no entiendo ya ni mierda pero bueno más o menos entiendo más o menos entiendo os acordáis de la funa masiva de auron play en donde mucha gente huyó de ellos atemorizados porque no querían ser partícipes de sus atroces actos de hace 10 años pues auron adoptó la actitud de todos son mis enemigos esto queda claro por los comentarios de sus directos recientes que tengo que adelantar que como tal no dice las cosas pero básicamente os diré cómo funciona la fórmula que diga auron play ya es una media verdad o algo que no explica completamente pero yo os lo explicaré completo por ejemplo en este clip vemos como auron play dice que no se quiere juntar con el resto porque no le apetece refiere estar solo le faltaba decir que ahora siente que el resto de sus antiguos compañeros y amigos de trabajo ahora son sus enemigos y hará lo que sea para destruirlos siento que auron play realmente se ha sentido apartado de la élite como el resto de streamers que se escandalizaron y se apartaron de ellos no sé si por ganas de verlos hundirse y tener menos competencia o realmente están todos abducidos ante la opinión básica y simple creada por la inteligencia artificial de ibai llanos que implantó unos chips bien satánicos a toda la élite para que todos piensen de una manera concreta con tecamente el dueño de la élite sería ibai no peores como la humildad el respeto amor ya sabéis toda esa bullshit todo eso es mentira lo que hay que premiar es el individualismo la meritocracia real el esfuerzo y la disciplina no sé ni qué estoy diciendo ya no soy un pibe necesitado de atención es eso es eso hoxie a ver hoxie está describiendo a sí mismo pero bueno dejemos ser libre a hoxie y que diga lo que quiera que no hace nada relevante él es feliz ay no te derrumbas hoxie seguro que te está viendo auron si confía que imaginas auron play si imaginas que auron play le comente este vídeo sería ya romper romper todo de 2024 tratas de imitar tu vieja personalidad de hace siete años primero que él no te saldrá de forma natural tendrás que forzarla y la gente sentirá que lo estás forzando estarás no sólo forzando una personalidad una habla etcétera estás forzando una época bajo el texto cultural y social totalmente distinto de la élite con nosotros auron play intentado no ser muy duro porque realmente tanto tú le tenéis cosas que no me gustan un pelo muy funables pero la verdad sois poderosos aliados así que no pretendo hundiros un es una especie de crítica muy fuerte a tus futuros movimientos previsibles eres un tipo influyente y poderoso pero sumamente tonto la respuesta que hiciste a la tipa esa que en teoría grumeas te pero que al final era una niña necesitada de atención que falseó la edad y se juntaba con todos los youtubers de la época esa respuesta que hiciste fue penosa con eso no puedes destruir ni un mosquito pretenderás destruir toda la élite con ese poder tan mal ejecutado únete a nosotros somos la resistencia a un play dejemos de lado nuestros intereses amorosos y luchemos por un mismo fin creo que podemos ser buenos aliados acepta nuestra propuesta por una nueva enganza joder gente como se nota que estoy pasando mucha hambre está aquí estoy haciendo es que realmente además se hicieron pendejada para rellenar los ocho minutos hoxie y lo peor es que estos vídeos como tal de poxie tienen 100k 200k de visitas como hace como le hace el pendejo para rellenar hoy de psicología y mamá todo ha sido un coy a auron sin contexto momento coi momento chico coi es que querido suscriptor soy sincero tengo miedo yo sé que el miedo es algo natural de todo ser humano es normal que sienta miedo ante el gran temor de la élite pero en serio necesito cazar aliados primero fue comanche que no me ha bloqueado pero probablemente ya esté armando una denuncia como yo que sé y si auron play le ha molestado mucho este vídeo pues también siento que realmente no soy el peligro sino que estoy en peligro guau vaya plot twist creo que de este año no pasaré pero sabes que aún no estoy preparado para enfrentar a toda la élite y realmente no los odio simplemente soy bueno destruyendo a la élite me hace feliz pero dadme un tiempo dejadme hacer los movimientos pertinentes y lograr cerrar este arco de una vez antes de que se queme y sea monótono y aburrido aunque probablemente ya es tarde ya lo arruiné ya me convertí en otro lolcou de internet me atrapaste soy otro lolcou de la red haciendo estupideces el hazme reír de todos por mis ocurrencias y razonamientos no te preocupes porque en unos meses compartiré el mismo destino que el resto del lolcou y acabaré en el olvido en el olvido hacer puntitos ya lo entendido el punto es una entidad que drena mucha energía es poderosa pero uno debe estar en sus plenas el punto al final es como cero de cuchillo ahora que lo capto joder las capacidades así que eso dejad que piense mi estrategia final porque será tan poderosa que todos se lamentarán de momento la saga de la élite de 2023 va así arco de las streamers que a ver donde hablé de el arco joder jim nimu y arco 1 arco de la traición de darkrai donde la traición de la élite pero al final queda canónicamente desmentido pese a que dar que hubiera querido que yo no lo hubiera matado yo soy su saco fue quien creó a este monstruo refiriéndome a mí mismo que matarán a poxy pero a mí nunca van a matar yo barrio yo no voy a hacer espalda tampoco pero a mí nunca van a matar voy a sufrir hasta el final co de la cacería donde la élite desde las sombras ha empezado a mover hilos para intimidar y asustar a la resistencia arco de la segunda guerra streamer aún no se ha emitido como está por venirse y será la guerra más destructiva y horrible que haya existido jamás arco de la reconciliación el arco final de la saga de la élite de momento ya está sígueme en mis redes sociales tanto twitter como instagram y suscríbete joder está buena de por ahí 200.000 sus por el manga de este que me he sentido tan relevante que fuerte el punto se presenta un vídeo rando más de pox y hablan ahí un tema sobre auro en todos sus funes y así yo disfruto como tal son pura mierda literalmente son pura mierda porque es del vídeo del título sólo habla como dos minutos como mucho y lo demás es un relleno y demás pero ya está y nada hasta aquí el vídeo de una vez